Enlace Radio 6AM Y le damos el honor de atender esa llamada a don Pedro Severich Acosta. Gracias. Señor Jorge Roberto, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a este informativo Enlace Radio de Barranca Bermeja, donde tiene mucha gente, incluyéndome, que lo apreciamos mucho. Muy buenos días, muchas gracias por su hospitalidad y un saludo a sus oyentes. Hemos leído sus twitters, dicen acá los que saben hablar inglés, sobre todo este tema de racionamiento, senador, y ha sido usted contundente, ¿8 millones de dólares es lo que se gastaron en este fondo que no se aplicó para prevenir esta crisis? 8 mil millones de dólares o unos 15 billones de pesos, sería pues la manera de traducirlo. La plata, esa es la plata que les dimos los colombianos en las tarifas para que generaran una energía mediante térmicas y mediante hidráulicas que no generaron. O sea, les pagamos por anticipado lo que tenían que hacer y cuando llegó la hora, la verdad, nos pusieron con ellos algunos de ellos y en general descubrimos que las cosas no habían sucedido como se habían advertido y eso es lo que nos tiene muy buena medida al borde de una paga. ¿Vamos al racionamiento o no vamos al racionamiento, senador? La certeza absoluta pues no la tiene nadie, digamos, la certeza absoluta, pero todos los analistas dicen que el peligro, el riesgo es inminente, o sea que es muy probable que haya racionamientos, es muy, muy probable. Raro sería que no los hubiesen, si hay racionamientos, apagones o cortes o como se quiera llamar y pareciera que ya el gobierno está, es como tomando la decisión en qué momento se van a aplicar. Eso es lo más probable, aun cuando los colombianos ahorremos, si hay que ahorrar, pero probablemente esa medida del ahorro también es una medida tardía que se ha debido tomar hace muchas semanas y que al tomarla en el último momento pues ya no alcanza a generar los efectos necesarios para impedir el apagón. Senador, muy buenos días, se vio la renuncia esta semana del ministro de Minas y Energía en el país, pues se hablaba de que asume una responsabilidad por estos temas, digamos de lo que tiene que ver con energía en todo el territorio nacional, pero realmente es esta la responsabilidad de un ministro o ha existido realmente una negligencia por parte de todo el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos frente a este tema? No, es evidente que la falla es del gobierno todo, pero yo diría que de todos los gobiernos desde el apagón del 92, porque aquí lo que ha fallado sin duda es el sistema, el sistema todo, el modelo de electricidad de Colombia no funciona como debería funcionar, y no funciona como debería funcionar porque no es un modelo para generar electricidad, sino para generar ganancias, y sin duda, y aquí hay unos que se ganan unas platas astronómicas por cuenta del modelo, pero ya vemos que el modelo para generar energía es bastante deficiente, y en eso por supuesto también le cabe una responsabilidad grande al presidente Santos y a sus ministros de Minas, que ya lleva varios, Minas y Energía, pero también señalemos que la salida del ministro González tiene que ver con que venía un debate muy duro en la Comisión Quinta del Senado en relación con algunos negocios de él con sus familias y sus relaciones con el Estado, negocios sobre los cuales el día de su renuncia la Procuraduría General de la Nación le había abierto investigación formal. Yo creo que lo que precipita la salida del ministro es realmente este escándalo que se venía en relación con esos negocios, aun cuando por supuesto que también cuenta todos estos disparates ocurridos en torno a las necesidades de la electricidad del país. Senador Robledo, buenos días, le saludo a Luzmeri Jaraba. Esta crisis energética en el país y el gobierno vende Isagen, ¿cómo ve usted eso, senador? Sí, ese es, digamos, el argumento que faltaba para demostrar el absurdo que fue haber vendido Isageno, la mala idea, ¿no? Pero muy acorde con la idea de ellos, es que a ellos lo que son es promotores de grandes negocios, en ese sentido usted es un gobierno de grandes negociantes. Entonces, mientras les suene la caja registradora, ellos creen que las cosas están bien. Y me refiero a lo de Isageno en este sentido, o sea, si Isageno se hubiera privatizado seguramente estaríamos en el mismo problema, pero también digamos que el problema sería mayor porque seguramente hubiera entrado en generación una hidroeléctrica muy importante que construyó Isageno en los últimos años, que es Hidrosogamoso. Y si no hubiera construido Isageno esa hidroeléctrica, otra empresa no la habría construido, una empresa privada, o sea, que queda demostrado y hacia el futuro ni se diga que hay asuntos de generación eléctrica que los privados no acometen, solo las acometen las empresas públicas. Y como ya Isagen ha dejado de ser pública, pues ahora que tanta falta nos va a hacer nos quedamos sin ella. Yo insistiría en que esto que nos está ocurriendo es una recontraprueba del disparate, de la estupidez, usemos una palabra más directa, que fue la privatización de ese empresa. Senador, hay otro tema, y ya que usted habla de disparates, que tiene que ver también con este gobierno de grandes negociantes, como usted lo ha denominado, y es el tema también de Reficar. Lo que pasó con Reficar, Barranca Bermeja, hoy no cuenta con una modernización de refinería y en gran parte, pues esto también se da porque no hay plata, no hay plata porque en Reficar se malgastaron los recursos, como ya se sabe, las investigaciones que se han venido adelantando. ¿Qué opinión le merece esto? Ahí le complemento, Janet. También nos vimos perjudicados los barranqueños ante la no realización del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Senador. Sí, a ver, señalemos sobre eso esto. Las razones por las cuales no se moderniza la refinería de Barranca Bermeja, yo no las localizaría como razón fundamental los problemas de Reficar, es que recordemos que la idea de modernizar la refinería de Barranca Bermeja se remonta al año 2007, o sea, mucho antes de este escándalo del cual estamos hablando. Lo que pasa es que el escándalo le cae como anillo al dedo al Ministerio de Minas y a la presidencia de Copetol, pues para insistir en no hacer la modernización, que era una decisión que la tenían tomada desde hace rato, porque los hechos nos dicen que le estaban tomando el pelo a los barranqueños, porque entre otras cosas la Junta Directiva de Copetol nunca tomó en firme la decisión de hacer la modernización. Pero bueno, el punto es que ahora ya hablando del caso de Reficar, pues es un caso escandaloso, porque es una inversión que debía costar cuatro mil millones de dólares y terminó costando ocho mil millones de dólares, que tiene más de veintisiete meses de retraso su entrega, que la Contraloría tiene grandes preocupaciones y ha insinuado fenómenos no sólo de direños y demás gobiernos, sino de corrupción, contratos que se fueron acrecentando hasta el orden de más del treinta mil por ciento, que son cosas que son muy difíciles de explicar, no sólo por razones de direños, sino porque insinúan fenómenos de corrupción que yo pienso que las autoridades van a terminar. O sea que definitivamente muy mal también lo de Reficar, pero hay también digamos una cosa, este es un negocio que empieza por allá desde el dos mil siete, o sea que le corresponde una parte de la responsabilidad al actual presidente y otra parte de la, pues al presidente de la república y otra parte de la responsabilidad al presidente anterior que tomó las decisiones judiciales en este proceso. Senador, retomando el tema del racionamiento, estas medidas que está adoptando el gobierno a pagar paga, atender con velas en el Palacio de Nariño, poner la fecha de fútbol a la una de la tarde, ¿si se ahorrará? ¿si será un motivo suficiente para evitar el apagón? ¿O usted qué califica? O sea, algún ahorro generan, y yo creo que ante los niños en los que estamos pues toca ahorrar, ahorro que le genera más sufrimiento a la gente, porque al final es la gente la que termina pagando los platos rotos en una u otra circunstancia, pero yo diría que de todos modos, en medio de las circunstancias, la idea de ahorrar es una idea que tiene sensatez. Lo que pasa es que es muy probable, dicen los especialistas, que se haya tomado de manera tardía, o sea que si eso se iba a usar, se ha debido usar desde mucho antes, porque pues pensar en cambiar las unas condiciones generales tan complejas como estas en unos cuantos días de ahorro, pues es bien difícil, sino imposible, esperemos a ver qué pasa, pero yo insisto en que los que saben de estas cosas y les echan números, y son muchos los técnicos que hay en ese sector, pues lo que están diciendo es que parece que el racionamiento va a resultar ineditado. ¿Se unió usted a las voces que piden el retiro de los comisionados de la CRED, de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, por no actuar a tiempo? Sí, es evidente que a ellos también les cabe una responsabilidad muy grande, y el país debería, en esta reorganización que hay que hacer del sector, porque aquí hay que cambiar el modelo, si el modelo este de negociantes no se cambia aquí, vamos a seguir en este problema, a mí me preocupa que pasado este escándalo, entonces volvamos a lo mismo y todo se queda igual, y por supuesto que en los cambios que hay que hacer, hay que modificar el funcionamiento de la CRED que es responsable en proporciones también muy grandes de lo que está, de lo que está pasando. Por último, senador, estuvo usted el mes anterior en Barranca Bermeja, donde la asamblea departamental de nuestro departamento sesionó en nuestra ciudad y había una petición y que era llevársela al gobierno nacional de declarar la emergencia económica en nuestra ciudad. Pasaron los días y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, pues dijo que no veía viable, que no era necesario declarar la emergencia económica en Barranca Bermeja. Primero de esas, ¿y por qué cree que ha sido tan indiferente el gobierno en esta crisis económica que vive Barranca Bermeja con el puerto petrolero? Digamos que la actitud del gobierno en general es mala frente a todo, no es solo frente a Barranca Bermeja, sino frente a todo, eso hay que también señalarlo con claridad. Entonces, claro, como estamos en Barranca Bermeja, hablamos del tema y nos duele lo que está ocurriendo, pero parte de la gravedad de lo que ocurre es que el gobierno no gobierna bien para ningún colombiano, exceptuando unos pocos miembros de esas supercúpulas económicas, principalmente extranjeras que se benefician del mal dobiado. Senador, no quiero que se vaya, perdón, directora, esta mañana me preguntaba y quiero trasladar la pregunta al senador, bueno, esa votación que hubo por la ley de orden público del uribismo y el santismo, usted también la votó en relación especialmente con las zonas especiales de concentración de la guerrilla. Sí, ayer ese es un hecho noticioso de importancia, porque por primera vez, por primera vez desde que se inició el proceso de paz, hay algún tipo de norma relativa al proceso que lo votamos todos los partidos que tenemos silla en el Congreso. Pues en general los de la Unidad Nacional siempre han estado allí en temas de paz, el polo y el Partido Verde han acompañado al gobierno y lo novedoso es que ayer esa ley la votó, la votó aun cuando con una constancia, pero la votó el Centro Democrático, el presidente, el expresidente Uribe, el senador Uribe y toda su gente. Ese es un hecho nuevo, o sea que a mí me dice que el uribismo se mueve, a mi juicio se mueve en la dirección correcta y hay una cosa que puede ser más importante, que esa votación se dé de esa manera, pues a mí me genera un cierto optimismo, porque pareciera que estamos llegando todos a la conclusión de que la eliminación de las armas de las FARC, que sí puede ocurrir, pareciera llegar todos a la conclusión de que el proceso de paz va a terminar con éxito, no porque vaya a arreglar todos los problemas de Colombia, sino porque va a eliminar las armas de la ilegalidad y quienes están en la ilegalidad van a tomar la decisión de reintegración a la vida simple. Gracias, senador, por aceptar esta llamada de Enlace Radio y, por supuesto, usted sabe que va a arrancarmeja a su casa. Ahí estaba el senador Jorge Robledo en Enlace Radio 6AM hablando de este tema que él dice que no hay certeza absoluta de este tema de racionamiento, pero que lo ve como un riesgo inminente. Raro sería que no lo hubiese, dice. Enlace Radio 6AM Enlace Radio 6AM Enlace Radio 6AM